Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo el pasado, ya todo olvidado Ya le dije adiós No sentís miedo, pero cuando los vi la cara Sentí como nervios Pero ya después de que empecé a cantar Ya no me dieron más confianza Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de otro hermoso amanecer Pues mi papá me lo enseñó Lo quiero invitar acá Yo le diría que muchas gracias por el apoyo que me ha dado Y ahora es mi momento pues yo de surgir adelante Porque ya se me han abierto muchas puertas Ahorita ya el viernes voy a ser telonero De los galos y los terrícolas Nunca, nunca se rindan en lo que se promete Ni yo tengo el factor X ese Ya lo pasado, pasado no me interesa Siento y sufrí y lloré Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado ¡Ahorita ya el viernes voy a ser telonero! ¡Ahorita ya el viernes voy a ser telonero!